En el uno contra uno con la pelota, no sin la pelota, con los pies saco la ventaja. Y con el pique voy al espacio. Ahora, si vos a un cono le sacás la ventaja y el pique lo ponés el pie adelantado lo ponés al costado o pegado al cuerpo, perdiste esa ventaja. Entonces tenés que también enseñarle el uso táctico del pique. Entonces con los pies saco la ventaja y con el pique voy al espacio. Salió un Twitter que dijeron voy al futuro. Con el pique voy a donde voy. Por ejemplo Manu Ginogli. Salía del pique y tiraba la pelota adelante y después pasaba él. Pasaba el pique y la vuelta adelante. Él iba al futuro. La pelota iba adelante pero pasó el pie. Y no necesitaba dar tres pasos y un pique. Tres pasos y tres piques. Daba un pique y tres pasos.